En medio de lágrimas y emotivos abrazos, fueron recibidos por parte de sus familiares los cuatro mineros rescatados con vida luego de permanecer tres días atrapados en la mina de carbón de Mambaguay ubicada en Ollón. El Ministerio de Energía y Minas, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer la noche de este domingo que los hombres volvieron a ver la luz después de estar atrapados en la mina desde este jueves 31 de enero. Fueron rescatados los cuatro mineros que permanecieron desde el último jueves atrapados en la mina de carbón de Mambaguay, confirmó esta noche el ministro Francisco Ismodes, escribieron los representantes de ese portafolio. Los obreros identificados como Abraham, Reinaldo Araujo, Ángel Vega, Maita, Jonas, Cuenca, Canchari y Gregorio Rodríguez Quispe, fueron trasladados por ambulancia desde el Ministerio de Salud Minza al Hospital de Huacho. Como se recuerda, el 2 de febrero pasado, el titular del sector Francisco Ismodes llegó a la zona para verificar los labores para liberar a los hombres. Se conoció que un equipo de rescatistas trabajaba en un bypass para lograr llegar hasta donde se encontraban los cuatro obreros. Gracias. 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 Gracias.